Ocho de los mejores jugadores latinoamericanos de todos los tiempos, frente a frente. Hugo Sánchez y Chicharito de México. Pelé y Neymar de Brasil. Valderrama y James de Colombia. Maradona y Messi de Argentina. ¿Quién es el mejor? ¿Qué los une? ¿Qué los diferencia? Ocho historias inspiradoras. Cada uno de ellos cambió su destino con un primer puntapié. Domingo 8 de julio en CNN.